Con respecto a las restricciones que se hicieron escuchar la semana anterior, bueno, desde un comienzo estamos apoyando a los gimnasios y a los clubes que fueron los más afectados con las correspondientes restricciones y bueno, tratando de lograr una apertura paulatinamente de la actividad física. ¿Aún no hubo novedades con respecto a levantar esas restricciones, Juan Pablo? Aún no ha habido alguna novedad, se está trabajando en todo lo que es el contexto de Villa Constitución para que de a poquito, paulatinamente, vayamos abriendo un poco la actividad física. El miércoles se dio a conocer la apertura de la actividad física en espacios públicos y privados al aire libre y bueno, ahora van a venir una seguidilla de medidas que habilitarían nuevas cuestiones. ¿Habrá alguna reunión con los dueños de gimnasios, con gente que trabaja en clubes esta semana? Lo que puedo adelantar es que el COE, el Comité de Emergencia del Departamento, está trabajando en esta cuestión y hoy por la tarde también hay una reunión con el COMUDE, que es el Consejo Municipal del Deporte que también va a tomar ciertas medidas y bueno, va a crear nuevos lineamientos para este contexto. Perfecto. ¿Cómo se está articulando el trabajo, o la actividad deportiva, mejor dicho, aquí en el Parque Cilsa justamente en el medio de estas restricciones? ¿Si es un punto a favor este lugar por sus características y que se puedan hacer actividades al aire libre? Sí, 100% de acuerdo. Yo creo que Parque Cilsa es una opción hoy en día para todo lo que son las restricciones ya sea desde el playón deportivo a lo que es la pista de atletismo, las personas están viniendo, los ciudadanos bueno, se sienten súper respaldados, muchos gimnasios que han tenido que cerrar sus puertas han venido a dar sus clases acá, lo cual estamos contentos de alguna forma de que puedan venir a utilizar este espacio y algunos clubes también que por razones obvias tuvieron que venir a lo que es un espacio público al aire libre así que son muy bienvenidos y siempre tratamos de buscar las formas de que todos puedan compartir el espacio ¿Y ante las propuestas que ofrece la dirección de deporte, cómo se han adaptado? En cuanto a las escuelas deportivas, lamentablemente no las podemos desarrollar en este contexto queremos arrancarla mes a mes que va pasando, tratando de entender cómo podemos llevarla adelante creemos que la escuela que podemos iniciar en el futuro cercano es atletismo así que le estamos poniendo todo el énfasis a lo que es atletismo también podrán ver que estamos trabajando fuertemente en CILSA para culturizar el atletismo en la ciudad y bueno, así que ahora próximamente daremos a conocer un curso que es una capacitación para profesores de educación física que está relacionada a atletismo para fortalecer los recursos humanos que van a trabajar en la pista Bueno, por último, Juan Pablo, hablar sobre las obras de infraestructura en CILSA cómo está lo que hace a la iluminación y otras cuestiones en materia de avance Bueno, como podrán escuchar, bueno, hace una semana ha arrancado la obra de iluminación lo cual estamos muy contentos, le va a cambiar la cara a lo que es CILSA en cuestión de que se va a poder entrenar durante la noche vamos a tener gente, movimiento de personas al aire libre, entrenando a lo largo de todo el día y bueno, eso es una gran satisfacción ¿En qué sectores se va a iluminar? Se va a iluminar casi todo el predio en sí no solamente la pista de atletismo, sino todo lo que es el parquizado ¿El polideportivo también es el proyecto? Sí, 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 la idea es que a corto plazo toda la totalidad de CILSA esté iluminada